Buenas tardes, efectivamente la reforma a la salud que impulsa en estos momentos el gobierno nacional ha generado diferentes reacciones en la ciudad de Cúcuta por parte de los movimientos políticos que hacen presencia en la ciudad. Para algunos esa reforma a la salud es nociva para los colombianos. Que estaría privatizando los recursos que son destinados para la salud, recursos públicos que en el momento que sean entregados a estas entidades que empezarían a manejarlos pasarían a ser de carácter privado. Y segundo, quedaría sin un piso jurídico todas las investigaciones que en estos momentos se están adelantando contra Salucob, contra Caprecon y otras EPS. A pesar de que al gobierno nacional se le ha informado de que esta reforma a la salud no es positiva para el país, está empeñado el gobierno central en continuar en ella. Pero nos preocupa que el ministro de salud diga que esto es un pequeño errorcito de redacción en esta reforma. Es un pequeño errorcito de redacción que le costaría a los colombianos muchos billones de pesos y que representaría la continuidad en la muerte cada día de nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adultos mayores en las clínicas y hospitales de Colombia. Los diferentes movimientos políticos que hacen presencia en la ciudad de Cúcuta afirmaron que continuarán con estas jornadas pedagógicas en diferentes puntos estratégicos de la capital norte santandereana. Continúen con más temas de interés en Oriente Noticias. Buenas tardes.